En la continuación, hacemos la invitación a la ponencia Caracterización de Orquídeas de Reductos de Bosque C. Comuntano, bajo Tetumjo, Boyacá. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Manuel Calcio, Boyacá. Gracias a los organizadores y espero que este pequeño aporte a este importante congreso pueda dar ideas a las futuras generaciones en este gran campo como son las orquídeas. El título Caracterización de Orquídeas de Reductos de Bosque Seco, Montano, bajo, de Tetumjo, Boyacá, Colombia, por Manuel Garbisrueda, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y también gracias al grupo de investigación Micran. Gracias. Paramos, donde arriba sobre los 3.200 hasta los 4.000 metros vemos grandes amenazas como son los cambios climáticos que ejercen cambios en los temas de los factores o elementos de las precipitaciones, pero también tenemos los procesos antrópicos como es la ganadería, la devastación, las quemas y estos procesos de alguna u otra forma, pues se desarrollan los cambios sucesionales, pero también la pérdida de nuestras especies. Asimismo, pues la sobreexplotación de los sistemas, ¿cierto?, llevan entonces también a los cambios de las ofertas ambientales. Y por último, como todas estas tienen que ver con acciones establecidas en lo que tenemos que actuar para generar cambios en la conservación, pero también en la recuperación de la sustentabilidad de las ofertas ambientales que tenemos en estos casos de las orquídeas. Aquí vemos una imagen de la ciudad de Tunja, Tunja está ubicada al norte del país, en la zona nororiental de Colombia, en un enclave montañoso de un valle, en las cuales hacia el norte tenemos un bosque seco montano bajo, pues en un holgris o sin filtro o espinel, o para otros como Orlando Vargas o, es decir, otros como Tomatekhamen, sería una zona andina alta, de las cuales pues ahí son fragmentos motivos al desarrollo de la ciudad y de la población. Como introducción, entonces sabemos de que las orquídeas pues se encuentran amenazadas, pues ya aquí se ha notado, por la destrucción y falta mayor información sobre las estructuras o las composiciones de diversidad a nivel de nuestros bosques, y así algunos autores hablan de que, por ejemplo, en estas zonas andinas habitan más del 87% de las orquídeas. Igual, en Colombia, como aquí también se ha notado, tenemos más de 4.270 especies, y bueno, el Ministerio del Medio Ambiente ha sacado algunas estrategias de socialización, e igual las universidades que han permitido entonces que conozcamos un poco el destacamiento de esta diversidad de este grupo en Colombia. Igual, pues la variedad en el mundo y aquí en Colombia, pues está asociada generalmente a las colecciones, pero también a los reductos de bosques andinos como quedan en nuestros territorios. Un planteamiento del problema, pues tenemos acá que en Boyacá han vio varios esfuerzos, uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, la Universidad Nacional con Santa María Pintada de Flores, donde reporta 80 especies de orquídeas, que es una zona mucho más baja, o sea, un premontano, casi una zona cafetera, e igualmente tenemos que alrededor de Tunja tenemos una reserva forestal, donde se ha hecho una documentación e igualmente unas publicaciones donde reporta 13 especies de esta familia. Asimismo, hay otros artículos, por ejemplo, para referenciar más hacia el mandarina medio, incluido el departamento de Boyacá, como Orlando Rangel, que reporta 20 especies sobre la serranía de las quichas ya hace algunos años de estas publicaciones. Igualmente tenemos entonces, como lo ha notado, los problemas como la pérdida de biodiversidad por la atada de los bosques, el cambio, las mismas costumbres que tenemos, y asimismo pues hace falta innovaciones sobre las formas de apropiarnos y hacer enseñabilidad sobre estos recursos como son las orquídeas. Para ello, pues nos hemos formulado esta pregunta, ¿cómo la caracterización de orquídeas en coberturas vegetales de la zona seca de Tunja favorece la conservación en Tunja a través de, por ejemplo, de un programa que tenemos en el proyecto del Jardín Botánico? Entonces, en ello nos permitiría entonces, como la UPC a través de esta caracterización, ¿cierto?, de estos reductos de bosque, tendríamos, por ejemplo, una cuantificación clara de los individuos, de la diversidad, de género, de esta familia, y asimismo, por ejemplo, a través de la investigación o la protección educativa a través de los proyectos del Jardín Botánico, generamos la importancia de la conservación, acompañadas entonces de iniciativas que permiten desde la didáctica y la pedagogía hacer enseñabilidad, pero también apropiarnos de los recursos de la flora existente, preservando esa diversidad, por ejemplo, al interior también del campus universitario. Como les anotaba anteriormente, pues, algunos de nosotros ya conocemos que hay algunas publicaciones como estas que se anotan acá a través de varias entidades como el Jardín Botánico José Celestino Muntis de Bogotá, o igualmente a través de corporaciones autónomas como Corpo Chivor, que ha estado atenta, por ejemplo, a las expediciones de la Universidad Nacional de Colombia, u otras, por ejemplo, a través muy cercana, como es Santander, por ejemplo, donde se publica en esta parte baja, por ejemplo, temas de las orquídeas de Bérez y San José de Suay. Asimismo, tenemos, por último, la Corporación Autónoma de los Recursos Naturales, ha generado a través de esta última administración de la dirección Orquídeas de Coyacá, que ha sido, llamemos, muy exitosa desde el campo de poder generar concienciación, pero también, por ejemplo, procesos sociales y ambientales ligados a las ofertas ambientales de las orquídeas. En justificación, entonces, tenemos que, pues, las orquídeas nos permiten, entonces, desde la posibilidad del conocimiento, pero también la autosustentabilidad a través de los invernaderos o a través de la propagación de especies o la conservación de reservas comunitarias, generar unos conocimientos que nos permiten, entonces, evitar la pérdida, incentivar la conservación y, ante todo, hacer fortalecimiento de este entorno natural, de productos que nos quedan a través de la enseñanza contextualizada, como es a través de las ciencias naturales o la biología, donde los visitantes, a través del proyecto de la Universidad Botánica UPC, podemos implementar estrategias que nos permitan desarrollar desde los conocimientos, la conservación y los procesos ambientales sociales ligados al empoderamiento de este momento tema de las orquídeas. Dentro de los objetivos, me permito leer acá, caracterizar a la familia orquídea sea de las coberturas vegetales del bosque seco de Turma y, entre los específicos, identificar la familia de estos reductos a través de su diversidad genérica, analizar y evaluar a la familia de las especies más representativas y, por último, diseñar un catálogo para promover estrategias de divulgación y conservación de las orquídeas. Pues sabemos que el bosque seco son fragmentos y para algunos sería el bosque andino, donde las presunitaciones por debajo de 700 milímetros a 615 milímetros, sabemos de que son lugares como podemos observar en las imágenes, matorrales o arbustales achaparrados, donde dominan, por ejemplo, desde las melas tomatazas como las miconias, escuambulosas o, por ejemplo, dodonea viscosa o arbustales, por ejemplo, de ágaves, asociados a arbustos que también tienen hojas transformadas en espinas, muchas como las durandamutixio o, por ejemplo, las silos mespeculífero, entre otros arbustos asociados. Ya de los árboles introducidos sabemos de que estas zonas del bosque seco montano bajo cercano a tunja se ha introducido el árboles acuminaca, los cercanos de imparidad y de eucalipto, los pinares y las acasias introducidas de Australia. Entonces, algunas imágenes de estos reductos, como se pueden observar, pues quedan algunos individuos como la calzartinia espinosa, los bibidibis, los mismos bosquecillos como torrales secos, donde dominan, por ejemplo, diversidad de especies, entre gramíneas y especies bajas. Entre ellas, estos temas de las cabliurósulas, como son estos temas de las ágaves. Otras de las imágenes de las coberturas y los fragmentos ya cultivados, como el bosque forestal o bosques plantados de eucalipto o bosques de acacia, dominados por acacia meace, acacia melanocilon o acacia tecurre en Barrio Albata, entre otros. Entonces, pues sabemos como antecedente nacional e internacional que se han producido pues varias publicaciones, no solamente en Colombia, sino en otros países como España, ¿cierto?, que nos habla de las orquídeas y también, por ejemplo, aquí a nivel de países de Sudamérica, en las cuales se ha tenido en cuenta, por ejemplo, como Costa Rica, en Guatemala, que nos habla de las generalidades del conocimiento de este gran grupo de esta familia. Dentro de las orquídeas, pues destacar acá, por ejemplo, que a nivel de Colombia, como lo había mostrado anteriormente, a nivel de Cundinamarca, el proyecto Jardín Botánico de Bogotá, y ha estado, por ejemplo, apropiando y dando, por ejemplo, referencia a los temas de las orquídeas. Pero asimismo, nuestro Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, ¿cierto?, que ha publicado especies y artículos que tienen que ver con esta importancia de las orquídeas. En otro tema, a nivel, por ejemplo, nacional, sin escapar, que los bosques húmedos, que también son muy correlacionados, por ejemplo, en Matanela Medio con el Chocó Geográfico, tenemos que el Chocó ha publicado, por ejemplo, en el 2010, artículos que tienen que ver con orquídeas de estos sectores a través de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, como antecedentes, a nivel local, muy cercano a Satunha, tenemos artículos de la Serranía de Arcabuco, de Madrid que abriven en el 2004, donde hace referencia a las orquídeas de las cuales hay una gran variedad. Pero asimismo, por ejemplo, a nivel de ecosistemas, tenemos que, por ejemplo, OMA Santiago Chaparra, en el 2018, a través de la Universidad de la Salla, publica, por ejemplo, orquídeas de diferentes temas de cobertura vegetal, de salvo andinas, entre otros. Entonces, como se puede observar acá, este es el departamento de Boyacá, Tulha, pues es una ciudad emplazada en la alta montaña, a los 1.756 metros. Las zonas norte son más secas y las zonas altas, pues son más frías, de las cuales tenemos los temas de los padres. Como metodología de investigación, pues es un enfoque visto, como una investigación descriptiva, donde se tienen en cuenta diferentes procesos, como son generar una estable de abundancia para los trabajos de campo, según los conceptos. En esto se tienen en cuenta, a través de estos enfoques vistos, un tema poblacional, donde vinculamos los estudiantes, los docentes, como modelo a través de la muestra. Y en ello tenemos, pues, unas fases, la fase de caracterización diagnóstica a través de los bosques, reductos que quedan, y una segunda es la identificación de las orquídeas a través de una planeación y ejecución, que se hace a través de los cerrarios virtuales, o a través de expertos, asimismo una fase 3, que es el diseño de la estrategia a través del catálogo. Se pueden observar aquí las imágenes de las coberturas alrededor de la ciudad de Tulma. Como resultados, entonces, tenemos que se registran 48 especies en este gran número de géneros, donde, por ejemplo, el género más abundante en diversidad de especies es el género epidemio. Sin desconocer que hay un amplio grupo de diversidad de géneros de esta familia que se presentan con uno o dos especies, entre ellas como Gonfitus, Ada, Oncidium, entre otras. Asimismo tenemos que, por ejemplo, el número de especies, ¿cierto?, registrado acá, de estas 48, el mayor número está asociado al tema del epifitismo. El epifitismo desde los sustratos de rupícolas, pero también, por ejemplo, aquí lo tomé a nivel también de arbustos y de árboles donde se asocian varias de estas géneros, principalmente, por ejemplo, epidendron o, por ejemplo, pelipocos, entre otros. Dentro de la estructura, entonces, como podemos observar aquí en la imagen, la idea es que la estructura de estos bosques está dominada principalmente, por ejemplo, por el estrato de herbácea, ¿no? Sin desconocer que, por ejemplo, entre el 20 o el 30 por ciento, por ejemplo, se presentan árboles o arbustos de las especies que anteriormente yo aquí había referenciado. Aquí podemos ver, entonces, la diversidad botánica identificada de las orquídeas, como podemos observar en la imagen, por ejemplo, el epidendron elongato, o epidendron secundum, o las otras son menos frecuentes, pero eso no deja de pensar que a pesar de la fragmentación y los reductos, las zonas secas alrededor del sistema urbano presentan una gran diversidad de especies y además, pues, cumplen un papel fundamental en la interacción con el ecosistema. Del catálogo, pues, entonces, unas redes descripciones, como podemos observar acá, a nivel general, ¿cierto? De las especies, como el epidendron elongato, el epidendron secundum, el mandelbaliacoriacea, ¿cierto? Pues, se encuentra dentro de las especies con determinado riesgo de conservación, o el epidendron secundum, o epidendron secundum, hay de varios colores, ¿sí? O avenaria monorristia, cránixisiriana, que esta es terrestre, no está asociada, siglo cogonelatos, erianton robusto, que es terrestre, ¿sí? Como podemos observar acá, su floración, sus características particulares, entre otras, estelis, bueno, el tronado de las orquídeas, pues, se hace con cuidado, teniendo en cuenta el registro fotográfico, acá está parte del catálogo, y como conclusiones, tenemos que, de los resultados de identificación, se puede concluir que en la cobertura de estudio hay una alta diversidad de especies de orquídeas, y que los bosques generan esa posibilidad de generar conservación, pero también, por ejemplo, estrategias de conservación a través de los, llamamos ya sean privadas, o sean públicas, como en el caso del Marín Botán. Este estudio logró consolidar un espacio de investigación y conservación de las orquídeas que benefician los procesos para la enseñanza. Y el diseño será utilizado en mención para los estudiantes de la asignatura en los diferentes recorridos que nos visitan. Bueno, se cumple una estrategia de esta diversidad, de la año alrededor de Tuna, y, pues, estas, en algunas que están vulnerables con el tema de las mandas valias, unos referentes, y muchísimas gracias. Bueno, sí, hay alguien que tiene preguntas al respecto. Bueno, invitados a la ciudad de Tuna y que puedan conocer los productos de bosque y igual la conexión del Marín Botán. ¿Quién es al interior de la universidad, me imagino que es producto de esos recorridos que ha hecho? Bueno, sí. Cuéntanos un poquito de lo que hay. Gracias. Bueno, gracias, profesor Andrea. Bueno, es cierto que después de la pandemia, los estudiantes de la universidad, de las cuales Oriente Ecología, profe, ¿qué más que hay que hacer? Entonces, una estructura la habilitamos y empezamos entonces a generar la colección de los productos de ahí de la ciudad de Tuna. Y eso se ha convertido hoy día en que entonces, durante un semestre, puedan llegar hasta 17, 30 colegios. Hemos hecho talleres para los niños y los jóvenes de ver orquídeas miniatura. Siempre las personas que llegan dicen ¿y dónde están las orquídeas? ¿Por qué creen que las orquídeas es la catrina triana? Entonces, no. Son enriquecia, que es miniatura, o estelis, o pleurotalis, o eleandros, y entonces las personas no sabían que cada florecita de esas o una flor es una inflorescencia. Y se han llevado las sorpresas, por ejemplo, de las relaciones ecológicas, ambientales que tienen, pero también las posibilidades, por ejemplo, de valorar y conocer la conservación. Entonces, yo creo que ese es un gran avance. Y bueno, durante este congreso va a haber una joven que ha hecho una investigación que tiene que ver con la trama didáctica y pedagógica de la enseñanza de las orquídeas. Gracias. Agradecer al maestro Manuel por la intervención. ¡Gracias! ¡Gracias!